¡Uh! ¿Dónde está mi overkill? ¡Uh! ¡Exterminación! ¡Sí! ¡Dude! ¡Madre! O sea, y pensaban que así iba a ser. Y cuando se llegaron las cosas un poquito pesado, fue cuando ya dijeron, ¡Ah! ¡Ya no! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero jugar Halo Infinite! ¡Oh! ¡La verga! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡40! ¿Verdad? Pero, pero, ¿hay gente que nunca lo, nunca ha jugado el juego o qué? Porque yo soy medio noob, ¿eh? No digo que nunca lo he jugado, pero, pero no como ustedes. Pero en YouTube va súper bien las visitas. ¡Ah! Pues es que, es de, es de cuando subía otro contenido, pero, pero lo que ya estoy haciendo, ya estoy subiendo mis shorts allá. Vente, güey, vente. Vente, güey, vente, güey. Vente, güey. A ver, vente. Vente, güey, vente. A ver si se vino el güey. Tuvo miedo. chingatelo wey, chingatelo a ver, me lo voy a chingar con la espada jajajaja let's go that's a clip si wey, pero estoy subiendo shorts porque esos si están están agarrando visitas y vistas y también suscriptores nomás que lo que me falta es un video lo malo que a mi no me gusta hacer cosas así de o sea, es por eso que tengo el otro canal, porque las noticias no no me gustan así hacerlas por mi mismo, o sea en el canal de Marfine puta madre, no se murió la mera verdad es que ni sé ni sé que subiran el canal pa que te miento es el problema que tengo también ay wey que me recomiendas breaker, tu como un pinche youtuber ya aquí de edición platino que casi le llegas ahí a la que tienes como ya vas a los 40 mil no un compa resube sus streams y le ha estado funcionando en serio todo su pinche stream eso es como típico hack no no, o sea le corta y le pone poca edición y funciona ok, ok pues es lo que estaba haciendo pero no todo pero como una partida o dos subía será buena idea creo que es lo que tengo que subir nomás es lo que es lo que hacen los gringos o sea si te pones a ver los los youtubers en inglés de halo que suben contenido frecuentemente ahorita viene siendo como el sean w pero ese wey se enfoca en las noticias después de él pues estaba el hidden experience pero ese wey se dio por vencer verdad ese wey dijo que chinga su madre halo ya no ya no juego halo ya y luego está el ultimate halo que pues ya trabaja por 3 contra 3 y luego están rocket sloth esos weyes ya yo tampoco he visto que suban contenido ya quien más está oh está el este kevin cool y pues ese wey se dedica también a la a la noticia ok si 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 el mint blitz ah pero ese wey ese wey mint blitz wey ese wey mint blitz está en otra categoría ese wey ese wey hace jugadas que ni un ni una pinche computadora lo hace wey ese wey si no se si es porque juegan a australia o de verdad es un pinche crack bien hecho wey ese wey la mera neta no se no se no se no se como como le hace wey ay wey ya se buggeo mi juego ya se buggeo mi juego ya vale madre ay wey si osea ese mint blitz me cae que para mi es el unico creador de contenido de de habla ingles que de verdad esta haciendo lo que en mi opinión es crear contenido where's my overkill extermination yes dude oh let's go oh my god finally dude my first extermination let's go oh oh my god fuck yeah man desde halo 3 no me ha sacado una extermination oh baby esa si esa la voy a subir hi youtube hi youtube let's go ya tenemos el video de youtube breaker ya vayan haciendo el thumbnail ok now we gotta win now we gotta win now we gotta win this game porque no puedo subir una partida donde pierda eh no puedo subir una loss tiene que ser un w ok ya salio ya salio el video ya puedo ver el thumbnail de ahí la medalla del overkill y del extermination primer extermination my first extermination of halo infinite ay wey este wey tiene la espada este wey salio cabron el wey chingatelo otro 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 extermination aquí mero ay wey tenemos que ganar man aunque pierda lo voy a subir porque ya ya dijimos que tenía que subir un video y ya ya se va armar no revivanme revivanme por favor gracias 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 revivenme 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 please let's go donde están donde están estos weyes no alright we gotta win man we gotta win let's close it out and stop no where's my team gracias 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 camilo gracias camilo no se vayan solitos chingatelo 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 no way that guy that guy's eating that guy's eating shots fuck no no puedo subir el video si perdemos chingatelo 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 ¡Suscríbete! ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Come on, man! ¡No! ¡Well! ¡This video's going up anyways, man! ¡That was my first extermination! ¡Thank you, guys! ¡Thank you, thank you, thank you! ¡Be sure to like the video! ¡Be sure to subscribe to Modified Gaming and to Moda Nation! ¡To next time, baby! ¡Let's go! ¡No! 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 ¡No!